El fantasma de la división política y social comienza nuevamente a rondar a la región, sin importar que Latinoamérica ha sido de las zonas más impactadas por el COVID-19. Brasil, Ecuador, Venezuela y Chile son de las naciones que más se perfilan a vivir momentos de tensión, similares a los que cada una vivió particularmente en 2019. Podemos decir que la corrupción en Ecuador no da tregua, al menos así lo dicen varias denuncias y polémicas en las que el común denominador son autoridades y funcionarios del Estado a quienes se los involucra directamente en un sinnúmero de irregularidades que van desde peculado, nepotismo e incluso perjuicios millonarios al Estado, perjuicios que paradójicamente y se podría decir hasta inhumanamente contra el pueblo ecuatoriano, se dieron durante la misma contingencia sanitaria. Y es que el Ecuador viene atravesando una fuerte descomposición social que ha hecho que la gente cada vez más tenga un sentimiento de desafección por la política, antipatía por las instituciones del Estado, una incredulidad casi absoluta por el gobierno nacional. Con un sistema de salud al borde del colapso, Chile enfrenta una triple crisis, sanitaria, política y social, pues el país sudamericano sufre una profunda ruptura entre los sectores sociales. Y cuando parecía que la pandemia estaba casi controlada por el gobierno de Sebastián Piñera, el Gran Santiago regresó al confinamiento total, impidiendo a los sectores más vulnerables trabajar, lo que de inmediato convocó a protestas, acciones que llaman a repetir el estallido social que conmocionó al país a finales de 2019. Y mientras en Venezuela se reportan cerca de 1.200 contagios y 10 muertos por coronavirus, para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, estas cifras son totalmente irreales. Vivanco cree que en el país caribeño, los médicos y un 25% de la población no tienen acceso al agua potable, lo esencial para prevenir el virus. Existe hacinamiento en barrios y cárceles, lo que impide practicar el distanciamiento social. Esto sin contar con el colapsado sistema de salud que tenía Venezuela desde antes de la pandemia. Bajo estos argumentos, se estima que las cifras reales bordean los 300.000 casos positivos y 30.000 muertes. ¿Y qué hay de Brasil y de la tan cuestionada política de Jair Bolsonaro? Bueno, pues el presidente de Brasil y autodenominado Mesías, Jair Bolsonaro, es acusado de querer controlar a la policía federal y el sistema de justicia de ese país. Sin embargo, él sigue alentando a sus simpatizantes a marchar en las calles a favor de su mandato, obviando que Brasil es el segundo país del mundo con más contagios de COVID-19 después de Estados Unidos. Se acabó. No voy a esperar a que jodan a mi familia con mala fe o a un amigo mío, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad que pertenece a la estructura. Se cambia si no se puede. Se cambia al jefe si no se puede cambiar al jefe. Se cambia al ministro. Es así como la política de la región fortalece cada vez más su propio virus. Conozca hasta qué punto la corrupción, las protestas y la recesión económica podrían desestabilizar el futuro de la región el día sábado en nuestro programa Visión Latinoamérica a través de Facebook y YouTube por AINE Online. Lo esperamos.